Bueno, buenas tardes. Hace tiempo que quería hablar con vosotros para explicaros quién soy yo. Me llamo María Carmen Hernández, primero. Nací en Madrid el 1 de noviembre del 63. De mis primeros años no recuerdo gran cosa, hago recuerdos de niñez, porque junto a mis padres, mi padre y mi madre se conocieron en el colegio, en el colegio donde daba clases, claro. Y no vimos a Basauri, donde en realidad yo he pasado toda mi vida. Mi padre estuvo trabajando en diferentes sitios hasta que al final hizo posiciones a profesor y estuvo el resto de su vida dando clases en las escuelas públicas. Mi madre también estudió magisterio, pero al final se colocó en la Casa de la Cultura junto con mi padre, antes que podía tener dos trabajos. Tanto mi padre toca el piano, mi madre canta muy bien, de ahí procede mi afición a la música. En realidad, heredar tanto de uno como de otro, yo pienso que de mi padre el oído. Y de tanto mi padre como mi madre la afición a la música, sobre todo las tarzuelas, que mi padre cantaba divinamente. Más tarde esta afición a la música hizo que yo quisiera estudiar, pero mi padre dijo que música y otra cosa. Así que me decidí por la historia y soy lo que llaman una licenciada en Historia de España. Claro, sin olvidar la música, porque yo tocaba el piano, bueno, tocaba más o menos el piano, porque mi padre me daba cuatro notas, tengo facilidad para la música, con lo cual al final acabé tocando medianamente mal el piano. La guitarra es una cosa que mi hermana mayor, dos años más, empezó a tocarla y yo culo veo, culo deseo, al final dije yo quiero y al final acabé con una guitarra que me ha dejado mi madre. Debo decir que soy la segunda de seis hermanos. Tengo mi hermano mayor Begoña, después tengo mi hermana Lancha, Pachi, Nacho, Paloma. Luego había un hermano entre yo y mi hermana Lancha, Jesús Inqueras, uno más profundo y murió con 17 años. Una parte importante de mi vida fue cuando mi abuelo paterno murió en un accidente y nos legó una casa, un chalet. Un chalet que tenía, vamos, un casoplón de estos, le llevaba a mi madre en el rancho de las Tres Bés. Bueno, bonito, barato y frío también, quería indicar. Teníamos jardín y huerta, un sitio para chescar como las cabras. Los que mejor se lo pasaron fueron mis hermanos que eran pequeños y vamos, tenían toda la libertad del mundo para hacer lo que les diera la gana. Fue entonces cuando tuvimos nuestro primer perro, Timoteo, por el team de los cinco. Era un perro sinvergüenza más de poder, pero yo tenía una daza en la que correr detrás de él y ya. Al final la que se ganaba siempre las rocas por la culpa del perro era yo, pero bueno, nos lo pasamos muy bien. Más tarde tuvimos más perros, claro. Como era casa grande, al final tuvimos uno que no era nuestro, Jackie, experto en fugas y en matar bichos. Les pegaba con la pata y luego les dejaba las neques, les agarraba por el cuello y ya fuera gato, pájaro, lo primero que me llaman. Era un destructor totalmente. ¿Qué más os quiero contar? Bueno, religiosa siempre he sido. Se reía mucho de mí en mi familia, porque yo contaba cosas al salvador corazón, que tenía igual. Y bueno, pero era la clásica católica de las que no va a miserear todo de Coca-Cola, nunca iba ni tampoco pasaba nada, la verdad. Mientras tanto, los días se iban pasando, acabé la carrera, me apuntó a los colteriores para vender euskera, fui a un par de caseríos para continuar con el idioma, hice los clásicos cursos de tonterías. Uno de ellos fue un chulo, el de Molitor Polideportivo. Y yo me acuerdo en la época de la facultad que había una tienda de lanas cerquita de la facultad y a mí me encantaban los G6 hechos a mano, pero claro, verancadísimos. Así que un buen día le pregunté a la señora que nos limpiaba la casa a ver si me podía enseñar. Y así empezó. Me estuve enseñando y al final la luna superó a la maestra y empezó a hacer G6 a todo el mundo. Eso fue, uff, imagínanos el tiempo. Tiempo ya. Bueno, expropiaron la casa, mi padre muere y me va a dar también. Y es cuando realmente me reconcindía con la iglesia, empecé de la misa, conocí a un cura como supermajo y nos reíamos un montón y acabé tocando el órgano en mis anillos. Por otra parte, siempre me ha gustado la política. Al principio estaba el Euskadi Cosquerra, más tarde se fusionó con el PSOE y estaba en el PSOE. Al final acabé siendo secretaria ejecutiva del PSOE. Ahí tenía algunos amigos y me dijeron que a ver si quería participar en un coro tocando el piano. Acabé tocando el piano en el coro de Castilla y León y también cantaba. ¿Por qué no? Siempre he tenido una voz pequeñita pero afinada. En eso estábamos haciendo yo, estaba haciendo un curso de costura, mira tú, para entrar en Boda Vasca. Y conocí a mi marido en internet, en un chat. Terracara, Perú. Yo no quería ligar con nadie, quería simplemente amistad. Pero el hombre propone y Dios dispone. Conocí a mi marido y aquí estamos, después de 17 años. Cuando llegué aquí, continué con mis aficiones, claro. Ya tenía una perra, no era mía en realidad. Era una perra de unos que la habían dejado porque no podían con ella y al final me la traje yo. Seguí cultivando entre la coral de aquí y seguía tejiendo. Seguía tejiendo entre el grupo que se llama Valencia Knits. Hacíamos quedadas y seguían haciendo. Hacíamos también, íbamos a asociaciones, Urban Knitting y muy chulo. Hasta que llegó la crisis, es claro. Tengo la crisis, mi marido al paro. Y al principio no era tanto y me ofrecían un año participar en un mercado navideño, en una tienda. Me ofrecían y empecé a ir gracias a eso a un montón de mercaditos que había por la zona de mi marcleta y tal. Al principio era una cosa bastante divertida. Lo sigue siendo, claro, pero no era por necesidad. Luego más tarde fue por necesidad, necesitaba el dinero, claro. A mí me apasiona lo difícil y cada vez he buscado tejer cosas más difíciles. Por eso me metí en un mundo de los tejidos reversibles y de la ilusión arte. Por eso he hecho exposiciones de arte e ilusión, he hecho exposiciones de punto, me meto en los más niños. Yo tengo un pecado que es el de la gula por conocimiento. Yo necesito saberlo todo. Me gusta conocerlo todo. Quiero saberlo todo. Todo, todo, todo. Mi ideal es el renacimiento, o sea, el ideal del renacimiento. Que curiosidad por todo lo que te rodea. Todo, me gusta todo. No puedo decir que yo soy de ciencias o de letras, porque me gusta la vulcanología, me gusta la biología, la historia, la paleontología, la arqueología. La música es mi pasión. Y me gusta ser feliz. Básicamente la naturaleza me apasiona. He tardado de encontrar un hueco en mi vida, un lugar en el que me encuentro cómodo. Y ahora mismo estoy bastante cómoda. Tengo un grupo de amigos cortito, pero muy bueno. Tengo el blog de cocina. Yo he cocinado porque mi casa no, mi madre no cocinaba. Primero cocinaba mi abuela y luego mi hermana mayor, que me pasó el testigo a mí. Y yo pensaba que lo cocinaba también. Venían los amigos de mis hermanos y se ponían las botas. Pero yo digo, luego cocinaba. Y llegué aquí y resulta que mi marido empezó a alucinar. Y cuando mi suegro la vio, que me intoxicaba a su santo hijo, se apuntaba a comer. Resulta que parece ser que cocino bien. Me parece muy bien. A mí me gusta mucho cocinar y poco a poco, en lo igual que he hecho, me gusta hacer las cosas más difíciles. Que me gusta hacer la bollería, los panes. Cuanto más difícil, más me gusta, ¿no? Yo soy así. Por eso os digo. Quería hacer hace tiempo una presentación para que me conocíais mejor. Y yo creo que esto es una pincelada bastante somera. Bien. Y como veis, tengo de fondo lo que he tenido que organizar para que mi perra no me alcance a todos los trastos. Os dejo y nos vemos.